Cientos de uruguayos salieron a las calles de Montevideo para unirse a la jornada continental por la democracia y el neoliberalismo, que pidió por la liberación de Lula, que en Uruguay contó con el apoyo de la coalición de izquierdas gobernante del Frente Amplio y la central sindical del país, el PIT-CNT. La marcha se celebró frente a la Embajada de Brasil en Montevideo, donde se montó un escenario improvisado y se cerró la calle para que los asistentes pudieran mostrar su apoyo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se entregó a la policía el pasado sábado. Al acto asistieron cientos de personas, entre ellas miembros del Sindicato de la Sociedad Civil y del Ámbito Político, como diputados y senadores, todos integrantes del oficialismo.